¡Se aguda! ¿Podemos cruzar la calle, por favor? Gracias, déjenos cruzar la calle. ¡No nos mires, únete! ¡No nos mires, únete! ¡Vamos a cruzar, por favor! ¡Cruzamos! ¡Libertad! 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 ¡Vamos a ir arrancando la marcha, por favor! ¡Vamos a ir a un pequeño mal! ¡Libertad! 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 ¡Quedemos Maximilaret! ¡Quedemos esquivar! ¡Quedemos esquivar! ¡Quedemos seguir! ¡Urites! ¡No nos mires, únete! ¡No nos mires! ¿Cuáles son nuestras libertades? Y que, por supuesto...